¿Dónde vamos? Vamos acá Vamos... ¿Pisos? No A Rayo no vamos ahí, boludo, ahí queda en el loma del orto Dale, amigo ¿No van a escoger? Ok, oscubo Hay que compartir con Rayo, me dijo que te lo digas Si no jode, por favor Y pero si tengo una sola cosa ¿A quién se la doy? A Rayo, dale Amigos, no me acordaba Entran a la tienda, abajo a la derecha En apoyo a un creador Pones... Y le das aceptar Y guau Estoy laggado tío, estoy laggado ¿Están bien todos? Cayo Me gusta de tu novio ¿Ves Rayo? Que vos también te buscás los enfrentamientos, ¿no? Y bueno, men Si ayer te ofrecio cuatro escopetas ahí, a mi ni una A mi ni una Una sola No, men, estás muy laggado, ¿qué hacemos? ¿Jugamos con lagg igual? Y si, a mi me acabo de ir a jugar turis Uy, no pará Me lo dice, me lo viene diciendo allá Como si, no sé, yo tuviese otro juego para jugar, boludo Si, boludo, vamos, ese go No me da rayo No me da rayo ¿Dónde está el otro? Si no está ahí A mi me encanta como si cargas el arma Si, es tipo codo Me parece Amigo Ay, ya empieza Bien Bien, tabo Shhh Si, tabo, amigo ¡Vamos! Tomá Cuidado la libertad, carajo Pero, osculor, te he tirado unas ventas, tuchas Uy Dale, por favor, hace que no sea alguien de mierda Dale, osculor, amigo, por favor, amigo No le quiero hablar a Rantan para pedir un favor, boludo No me hablo con ella igual, boludo Bueno, dijiste que te subiste al colectivo y te dijo Dijiste que te tiene ganas Si, dijiste que te... Lo dije eso Tocaste el ojete Tengo un kit también, ¿quién lo quiere, boludo? Yo, yo tengo 60 Listo, el que lo agarra primero Listo Ya lo tengo, boludo A ver ¿Te gusta como Edito? No Hola Hola ¿Qué pasa, Heather? ¿Pero a vos no te hiciste lo darte en 1v1, Rayo? ¡No! ¡Le gané, amigo! ¡Le gané! ¿Pero a qué estamos jugando? ¿1v1 de qué? Dale, boludo Pará Boludo, yo sé jugar, boludo ¿Sabes cómo te construyo? Pero Rayo, que le ganes a Mungral no vas a cambiar tu imagen ya Nada de la mierda, boludo ¿Vos te pensás que no podés jugar competitivo, Chlor? Sí Y bueno, entonces hoy callate Dije que piensa eso O sea, él básicamente piensa que no podés jugar competitivo ¿Sabés qué? El sábado no juegues vos tú Ya está, cariño Ya está, el sábado yo juego al Mundial, mi primero, no lo juego ahora No, igual como podés No, no, no Tano jugaba como vos antes Donde Tano era un humorista ¿Qué me está diciendo, pete? Rayo me gana capa, puso, Heather Me re cabía con eso Dale, dale, Heather ¿Estuvo bien? Che, Heather Pero... Te metió... Te metió a la pija Rayo o no, boludo Dale, Heather Decí la verdad, men ¿Era tu stream o el de él? Ya, a Chihuahua ya le ganaste, men ¿A Chihuahua le ganaste? Si, men Man, Chihuahua me mandó una MD por Twitter Me dijo, che, boludo, pará Después de jugar en 1v1, dejame ganarte así Porque yo soy mejor que vos Man No, me caí porque... Cada tanto dejo que lo haga A casa, Rayo Dale, dale, Chihuahua Tonto Jajaja 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 Hola, Luquitas ¿Qué onda, amigo? La hermana de Chihuahua? Yo te guilijé Uuuuuh Ahí, le hablo, le pido el número Ya está, Chihuahua Te recabió la hermana Gasto de mierda Hay una escuada de gato No, 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 no ¿Está usted, amigo? ¿Está en blanco 1? Amigo, estoy seguro que ese señor juega en PlayStation 4 Y sí, si te pido todas las balas WTF, boludo Amigo, iban los tres juntos Voy a tirar una granada Que tengo una granada Tucha Oscuro, no te esperas, eh Wuuuuh Rayo, creo que ya podes dejar de tirar Sí, sí, ya está Sí, tiene materiales Eh, no, ¿me querés tirar, amigo? Yo tengo 1700 y 1000 Amigo, tirá un poquito Te tirás, eh, un poco metal Toma metal Toma piedra Toma piedra Agarra la piedra y quiteo Agarra la piedra y quiteo Me salta rata, Rayo, boludo Me salta rata ¿Qué comiste hoy? Me pido ensalada Y a la noche otra ensaladita ¿En Madona o en otro lado? No Una delivery Y otra me la hicimos acá con la tuli choclo Mirá, che Mirá, el cocinero Qué rico la salida ¿Quién lo diría, no? Agarré tres latas, boludo Una lata, una lata Literalmente Literalmente El chon fue Y Con lo que cocinó Fue con una brelata, boludo Sí, sí, sí En medio de una espátula Necesitamos una brelatas Bueno Un bote y un tenedor Los ingredientes de hoy van a ser Una lata de arvejas Una de choclo Y nuestro instrumento especial Ahí, le tiró gas Le tiró gas Le tiró gas Le tiró gas El Atlakrimógeno Ah es por esto Ahí me escucha mejor Oh mío me cagó todo Nos tiraron Tiraron todo Hola Lu Dale, ustedes peleen Pajeros Me escucha mejor ahí Me estoy tojeando una bandaель Boludo Tamparo Tengo monos en la costa, tengo monos en la costa Listo, ayuda ya Estoy subiendo Ahí está vos Amigo, soy incapaz de editar, boludo, tengo las manos re frías Amigo, ¿sabes lo que pasa? Hay lag en el server, po No, no, puede ser, pero yo estoy mankeando una banda igual ¿Se me escucha mejor ahí o no? Pero bueno, no me parece nada Un día que, ¿por qué tenés mucho ping? Puede ser, pero igualmente estoy mankeando Ah, puede ser para el ping igual Pero igualmente estoy mankeando Amigo, un día que te carree no va a ser nada, traca Tú, ¿te puedo hacer una pregunta mía sentimental? Sí Va, depende de cómo te la tomes ¿Qué haces si...? Nada, no sé, tengo vergüenza, hacétela Dale, pelotito ¿Te lo doy igual? Dale ¿Qué haces si te levantaba un día así? Nada, nada, no sé, no me animo Uy, amigo, ¿vos te falla? Gente nada, eh Mira si está enojada, boludo Pará, en un rato te lavo ¿El qué? La cola Le rompo el boloncho a uno ¿Por qué rompió los bolonchos, amigo? ¿No te das cuenta que estamos jugando con una persona que es un jugador, boludo? Dale, boludo, pero para que no se vayan Sos tarado, viejo ¿No te das cuenta que ya los terminamos de matar y seguir rompiendo cosas? Bueno, boludo, pero que aliás, viejo Tirame un Colin Eso tuvo mal, le hago la Colin, boludo Venga, venga, aquí pongo cuata Dale, dale, sorete Tengo un portal ¿Dónde están esos petes? Los vi, allá Ahí los vi Listo, a usar el portal y lo vamos a arrollar Dale, dale, dale Me mataron, che, ¿me dan una mano? Rayo, me parece que tomaste asiento Se viene la merienda Ok, me da una mano Oculo puede solo Dale, dale una mano, Tarito Poderoso Nos vamos para acá, Oculor Te vas a buscar, Tana, ¿eh? Eh, lo dejé en la mierda No, Diranamita, Diranamita Muerto Amigo, qué carajo Oculor, Oculor, me levantás, me levantás, Oculor Pareja, amigo Tres, uno acá, uno acá, uno acá Esta gris, esta gris Tres, cuatro de vida Sí, sí, tres, cuatro, tres, cuatro Tres, uno acá que está en gris de vida Se tomó un mini, se tomó un mini Te toma el Jairan, le tomamos el Jairan Los últimos dos que quedan, los últimos dos que quedan Son los últimos dos, son los últimos dos Vivo, tilteado, está acá Ah, no, Suku Me das una mano, Tano Me muero Me muero, 10 segundos 10 segundos, me muero 10 segundos, me muero Gracias, Nico ¡No me dejo! ¡Ay, concha peluda, la concha de tu arma! Queda uno, chicos, ¿eh? Retomaron el Jairan, Rayo Sí, sí, tengo altura ¿Qué? ¿Qué así es? Perdón, boludo ¡Entre todos! ¡Ah! ¡Puta chupa pija! ¡Vamos! La primera build de la temporada 10 ¿Ya tenés video por mañana, Rayo? No, man, no estoy grabando Sí, subí un video Soy un hincha pija Y me querré de prisa a mí, boludo Oku, no voy a subir más video a YouTube ¿Por qué? Ah, mucha paja de editar ¿Pero tu editor? No Lo eché Lo echaba a ver a qué trabaja lo gratis ¡Lo eché, Mar, lo eché! ¡No me lo titulo de mierda, boludo! ¡Suscríbete al Jairan, Rayo!